Secuaces de ribados en partidas distintas. Lo podéis hacer aquí, en diferentes ubicaciones, ¿vale? Os voy a enseñar cómo se hace. En el ordenador será una tecla, en la Play será otra tecla, en la Xbox será otra tecla. U otro botón. Me queda ese desafío nomás. Os lo voy a enseñar y ya está. En realidad es muy fácil el desafío. A ver si carga. Vale. Yo lo voy a hacer, ese desafío, en... aquí. Aquí, porque ahí va a caer todo el mundo, ¿vale? Lo tenéis que hacer en diferentes partidas, ¿vale? A mí solamente me queda una porque ya la he hecho varias veces. Voy a conseguir un arma, a ver... Una ermita, una ermita. Para ir para allá. Aquí, ahí. Aquí, ahí. Perfecto. Con esta nos vale. Usamos un poquito de balas. Y ahora... Yo lo voy a hacer en el barco. Vamos para allá. Ahora de repente... Me paran de salir. Vale. A ver. Me va a disparar. Y lo vamos a ver. Vamos allá. Voy a intentar entrar por aquí abajo. Vale. Aquí hay por encima. Perfecto. Vamos a ver. ¿Dónde está el F-Quad? Vale. Aquí hay uno. Ahí va. Me mata. Vale. Para extorsionarlo... En el ordenador os hablará de una manera y en la play-off. Pero yo le doy al cuadrado. Y ya lo tengo, chavales. El desafío ha completado. Y ya de paso vamos a abrir... Ah, no puedo porque no tengo la tarjeta. Pero con esto ya está. Vale. Y nada, amigos. Espero que os haya servido. Y hasta la próxima. Termino esta partidita. Y a ti. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye.